Voces de todas partes del mundo se suman al reclamo de solidaridad con Bolivia, país que sufre la embestida de la derecha radical. Hoy trasciende que grupos de poder desde Estados Unidos están financiando la violencia en el país sudamericano. Desde Cuba, el presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, llamó este lunes a velar por la integridad física del exmandatario boliviano Evo Morales, quien presentó su renuncia este domingo víctima de un golpe de Estado en su contra. En su cuenta en Twitter, el dignatario cubano escribió, golpe al corazón de la democracia y de los pueblos de nuestra América en Bolivia. Asimismo, cuestionó cómo y quiénes se articularon contra el único gobierno boliviano que hizo obra por los humildes. Díaz Canel denunció además la quiebra de la legalidad en la nación sudamericana y abogó por cuidar la integridad física de Morales y otros líderes bolivianos. El mandatario cubano se suma a otras personalidades e instituciones en el mundo que denuncian el golpe de Estado en Bolivia y reconocen la posición del líder del movimiento al socialismo más de dimitir para evitar nuevos crímenes contra autoridades e indígenas.